Pues la carrera que hubo de natación, de un kilómetro. ¿Y fue a verla? Fui a verla y participé. Ah, yo lo trabajo que tenía en la casa. No, no he ido de algún lado. ¿Y algo que haya visto en la tele que haya dicho, uy, que cotillo me ha interesado? No, la tele no tengo que ir últimamente. Es solo me ha interesado, y no tengo que ir. ¿Qué? Nada en la casa, nada más. ¿Ningún cotilleo que haya visto así en la tele? No. ¿No se han enterado ustedes de lo de Tamara Falcó? Nada. ¿Este fin de semana más interesante? Pues poco, porque he venido de un viaje. No sé qué interesante, poco. He tenido que hacer la colada de la ropa del viaje. O sea que poco interesante. Para mí lo veo todo normal, ¿sabes? Nada especial. ¿Nada relevante? Sí, sí, nada, todo normal. Bueno, es que yo estuve fuera. Estuve en una asamblea de una de las mayores editoriales de España. Y bueno, me lo pasé muy bien, aprendí bastantes cosas y espero sacarle partido a lo largo de estos meses. Es que no sé, ahora mismo, no sé qué le responde. A mí, yo la he pasado en mi casa peleándome con la tele. ¿Y en la tele qué ha visto? Bueno, está la tele diario, aquí se han muerto las hijas, aquí se ha violado las chicas. Y yo, que no puedo escuchar eso. Nos ponemos malas cuando escuchamos esas cosas. Bueno. Lo más interesante es trabajar. Y algo que haya escuchado en la tele, una noticia, algo de deporte. De verdad, con el trabajo, no me ha dado tiempo ver la televisión.